Eh... Baila otra vez la zamba Pero mira pa' acá Que es un video que... No me lo puedo mirar, no Ahora Javi me va a poner algo pa' animarme Me está poniendo cosas pa' que yo me ponga a llorar Aunque con esta imagen no me entran ganas de llorar Bueno No me lo puedo mirar, no me lo puedo mirar No me lo puedo mirar No, no, no No, no Esta es mi cara, esta es mi levantada. Pepe, estoy intentando despertar al Pepe, Pepe, soy un coñazo. Pepe, estoy intentando despertar al Pepe. Pepe, estoy intentando despertar al Pepe.